En el Congreso de Jalisco aprobaron por mayoría la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Vamos con Juan Carlos Robles, quien tiene la información completa. Platícanos, Juan Carlos. Gracias. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Así es, hay información importante referente al tema de los desaparecidos. Y es que el día de ayer se aprobó la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. ¿De qué se trata? Bueno, te lo platico en la siguiente nota. ¿De qué se trata? En lo particular, la bancada del PAN votó en contra la reforma, al igual que el grupo parlamentario de Agamos, argumentando una presunta duplicidad en funciones con otras secretarías, incluso la Fiscalía del Estado. Hay duplicidad de funciones y atribuciones entre esta nueva Secretaría y el Sistema Estatal de Seguridad. El comité coordinador que encabeza el titular del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad. Y saber a quién se piensa nombrar y de qué forma, por las atribuciones que va a tener esto, que, entre otras, podría incluso ser quien se encargue de espiar. Que aún tenemos temas pendientes que son trascendentales para nuestro Estado, como lo es contar con una fiscalía autónoma y una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y delitos vinculados. Por su parte, Movimiento Ciudadano aseguró que la nueva Secretaría va enfocada al tema preventivo. Porque lo que hace es recopilar, recolectar e investigar para la prevención de los delitos. Y la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad lo hacen sobre delitos que ya sucedieron. Y el tema de búsqueda de personas se va a utilizar todo este tema de inteligencia justamente para prevenir y para poder incorporar perfectamente las carpetas de investigación. Con esta reforma orgánica del gobierno de Jalisco, la nueva Secretaría estaría a cargo de organismos públicos descentralizados, como el C5 y el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Bien, pues ahí está el reporte, lo que señalan las diferentes bancadas en el Congreso de Jalisco en torno a la creación de esta Secretaría sobre las funciones, por supuesto, a qué se le va a atribuir el tema de la investigación y sobre todo la causa penal. Es el reporte que tenemos hasta el momento, nosotros estaremos muy pendientes, seguiremos informando.